estamos en las ruinas de la central plazuela que era una de las azucareras en puerto rico y también hay un baño por si acaso son nuevos aquí que es la que hay mi nombre es janji y bienvenidos a mi canal soy china pero criada en puerto rico o sea que me puedes decir la chinaborico i guess me acabo de mudar de nuevo a puerto rico después de haber vivido en nueva york por 15 años y actualmente estoy en la misión de explorar los 78 municipios de puerto rico para redescubrir mil la bella y preciosa en el vídeo anterior estuvimos en manatí que exploramos muchísimas cosas súper brutal hicimos un hike encontramos una cueva vi unos atos que intenté rescatar pero anyways hoy estamos en el pueblo al lado de manatí en barceloneta así que vamos a ver qué tiene este pueblo para ofrecer y bienvenidos a barceloneta hoy el pueble de o estamos en el norte de la isla y pues vamos a ver qué tiene barceloneta fun fact de barceloneta si no sabían barceloneta tiene el nombre barceloneta porque fue fundada por un inmigrante español y pues le dio el nombre barceloneta que significa pequeño barcelona o barcelona como barcelona spain historia para ti ahora mismo estamos en la plaza de barceloneta o sea que entonces siempre me gusta pasar por la placita a ver qué es la que hay aquí está la alcaldía tenemos el corillito de los doños que siempre están jangueando en la placita que eso me encanta eso es súper puerto rico yo no sabía esto pero el pueblo de barceloneta lo consideran parte del área metropolitana de san juancagua y guaynabo no sabía eso aparentemente eso extiende a desarea metropolitana y lo encontré super cool porque en verdad que sí barceloneta se siente un poquito más metro en el pueblo y tiene como ese vibe además de eso el último fact que me hace de la historia de barceloneta es que fue el último pueblo que fue conquistado por los españoles antes de que los eeuu to cover puerto rico lo más prominente aquí en barceloneta es son las playas porque un pueblo que queda en la costa norte de puerto rico al lado de manetti 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 y agresivo de que ya mismo las vamos a chequear pero veo un sign de pinchos y tú sabes que ya ni tiene que pinchar si veo un pincho o sea que vamos ok estamos aquí en pincho a fuego en barceloneta literalmente queda al frente de la plaza no tenía intención de comer pincho hoy pero vi pinchos y dije hay que probarlo y lo cool es que los pinchos aquí son artesanales y tienen los pinchos regulares tienen todas las fotos de los pinchos artesanales que están bien cool tienen uno pincho de fiesta pincho de pizza pincho lourde pincho milanesa y so i think it's really cool so tú escoges la carne y después tú escoges cuál quieres el mode de tu pincho so está súper cool y además tenemos mini jengar you know we're not playing it right we're supposed to stack it back on top ah diablo qué mal a lo mejor pincho número uno tenemos el pincho artesanales de pizza smells like pizza mmm 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 pero no es que está rico me digo que es diferente es un pincho diferente o sea que eso es divertido y ahora vamos a probar el buricuate que tiene pese más moist ese era el problema del pizza no está súper moist este lo voy a coger con está riquito tiene que comer con un pincho verdad Ahora vamos a probar el Lourette más suelta Está bueno De concepto le doy 5 plátanos de 5 Me gusta el concepto, está brutal Pero de comida le doy como un 3.5 Le hacía falta un toquecito más El pollito está un poquito seco Y pues como que me estaba esperando un poquito más Para el precio que estaba pagando por el pincho artesanal Pero no quiero que la gente coja esto como que diálogo You're talking shit de un restaurante Siempre voy a ser honesta Si ustedes quieren probar algo yo quiero que ustedes lleguen ahí Y tengan la expectativa de lo que es No te quiero vender un sueño Y pues siempre quiero ser honesta con ustedes Pero de que el servicio del cliente Los dos empleados ahí son Fueron súper 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 amables El sitio está súper nitidoso Eso yo le doy 5 de 5 plátanos Porque obviamente el vibe es todo Y pues nada, salí con un limber de queso Que nunca he probado A mí no me gusta el olor de queso Me gusta el queso pero Esta es la manera real de comerse un limber Y a diablo Ok Es cream cheese con agua y azúcar A eso sabe Que no está malo Estaría bien rico si le echara un poquito de canela ¿Cuántos plátanos le doy? Un 4 de 5 Pero me gusta más el de coco El limber de coco siempre va a ser mi favorito O el de crema Uff El de crema Pero está bueno La razón por la cual yo descubrí Barcelona Fue porque aquí hay un dog park que llevé a Peanuts hace par de videos atrás Y ella le encantó Uno de mis favoritos dog parks porque es súper limpio Los perros son súper friendly Si tienen perros están buscando un dog park que es súper súper grande Recomiendo ese porque también el parking es súper fácil de parquear el carro Y pueden llevar el perrito Algo súper notable aquí en Barceloneta Es el paseo de las alas Que fue un mural que fue pintada y diseñada por una joven que se llama Angélica Noelia Que vi el IG de ella y ya tiene un arte súper súper brutal So Very beautiful artwork que ella hizo en el mural Todo el mundo viene a Barceloneta y se sacan fotos ahí Es básicamente un strip completamente de alitas que son súper Instagram worthy Que pueden ir ahí a sacar fotitos y todo eso Y pues si eres skater, le gusta skating, pues pueden ir al skatepark de Barcelona ¿Por qué me sigo diciendo Barcelona? Me siento que quiero ir a Barcelona Estamos jibeteando en el corrido de los jibes No sé quiénes son, pero hay jibes al frente y atrás mío Están bombeados Hacenme a pivitar a jibes en Puerto Rico Nos vamos a un chinchorro Eso sería cool Me metí literalmente en el medio De este jeep drive que tienen esta gente Pero por lo menos tengo un jeep Que hay diferente Llegamos a las ruinas de las plazas de las playuelas Something like that Estoy bien desefocada porque veo un perrito que necesita agua desesperadamente Entonces, voy a esas primero Y siempre preparada con mi Toggy Kids Compré este bolsito para poder alimentar a los perritos en la calle Y darle agua ¡Felicidades! ¡¿Qué heatingar a estos? ¡¿Por qué a estas? ¡¿Por qué a estas? ¡¿Por qué me pegamos a экран? ¡¿Por qué a estas? ¡¿Por qué a estas? ¡ELF! ¡¿Por qué a estas? ¿Por qué a esto? ¿Está bien? Oh, besos, gracias. Gracias por besos, ven para acá. Ya que... ...estamos en la ruina de la Central Plazuela. Que era una de las azucareras en Puerto Rico en los 1900s. Y aquí queda, pues, su ruina. Está súper nítido. Me gusta cómo pintaron la bandera de Puerto Rico en unos colores neutros, ¿eh? Pero aquí vienen la gente mucho a sacarse fotitos. Y es como que una partecita de la historia de este pueblito. Ok, vamos a investigar, a ver qué hay acá atrás. Es un poco divertido descubrir estas ruinas, pero a la misma vez está como que bien creepy, porque... Tú sabes, ¿qué podría haber sido de este...? ¿Qué pasó ahí adentro de la historia? Que... o sea, no sabemos. Ok. Encontramos detrás de la ruina. Como que... No sé si esto existía, como que era parte de la ruina o they made it. Pero se ve bien. Creepy cool. Esto me imagino que este... Resembles una de las casas antiguas en Puerto Rico. De ese siglo. Es sencillita. Y... Y... No creo que ellas tengan columpio. En esa época, pero... Pero... ¿Deberíamos probarlo? ¡Aaah! Ok, esto es divertido. Este está inspirando a mi hijo interno. Ah, no. Esto es de embuste. Esto es un huelo. Pensé que iba a haber como que... Un hoyo. Tú sabes, como los hueles de agua que la gente hacen... Lo bajas y lo subes y buscas agua, pero no. No hay nada. Y también hay un baño. Wow. Una letrina, mejor dicho. Este embuste. Nadie me ha cagado ahí. Lo que yo encuentro bien interesante es que en Puerto Rico en los siglos XIX. La producción de azúcar era bien prominente y poquito a poco como que... La agricultura y... Esa parte de... Vivir de la tierra aquí en Puerto Rico como que poquito a poquito se ha muerto. Pero estoy viendo ahora mismo que... Hay mucha gente que... Pues está empezando. A compartir... Cómo vivir de sobre la tierra. Creciendo sus propios crops. Como que levantando ese movimiento a través de agricultura. Que lo encuentro bien bien cool. History facts for you. ¿Vieron esta área? La última vez que vine para acá con Peanuts. Y hice el videíto hangout con Tongo, el perrito de él. Y con Peanuts. Y pues... Te quería compartir un poquito más de esta área. Ahora mismo estamos en la boca que es la costa. Y pues... Lo que pueden ver detrás de mí. Ese es el río grande. Que es básicamente lo que divide Manatí y Barceloneta. Está interesante porque el agua es verdad que está bien, 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 bien riosa. Es decir, no es una palabra. No sé. Me estoy inventando la palabra. Pero literalmente parece agua de un... No sé. Está bien nasty. Pero es un río. Es un río. ¿Sabes? Aquí estamos en Playa La Boca. Es una de las tres playas con arena negra aquí en Puerto Rico. Y es porque la arena tiene depósitos volcánicos y minerales volcánicas que se quedan en la arena. Y pues la arena toma ese colorcito negra. ¿Te viste? No es negra, negra de por sí. Pero definitivamente tiene ese colorcito bien oscuro. Algo que te digo. Esto no es una playa para venir a meterte en el agua. Como puedes ver, la ola y la marea están súper, súper fuertes. Pero si van a ver muchos surfers de vez en cuando que se tiran aquí. Porque pues obvio, la ola es tan perfecta para los surfers. Pero para una persona normal como yo. Yo prefiero no ser el lunch del tiburón, ¿ok? ¡Miren esa ola! ¡Dios mío! De por sí, como esta arena es negra. Aguanta el calor más que las arenas normales. O sea que si van a traer sus mascotas. O sea, ponganle los zapatitos o algo así. O vengan cuando el sol no esté súper fuerte. Porque la última viene para acá con Peanuts. Y ella hizo un pisón y se... No, se friqueó. Y pues eso fue mala mía porque la arena estaba bien caliente. So, heads up. La arena está bien caliente cuando hace calor, calor, calor. ¡Estoy bien! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Seguirles con el shopping porque obviamente estamos en una agenda. Pero aquí sí que hay tiendas para todos. Seguiría que hay un petco o un pet smart porque no voy a comprarle cositas a los respiedad. ¡Me estoy meando! ¡Estoy buscando baño! Bueno, hasta aquí llegó el vlog de Barceloneta. En verdad que Barceloneta es un pueblito súper súper nítido. Sí, sí es caminando. Pero tú puedes seguir la ruta que queda al lado de la costa. Puedes ver muchas playitas, puedes ver muchos chinchorros, hay restaurantes y cositas nítidas que puedes como que pasar por ahí hacer. Yo tengo una diligencia muy importante ahora que voy a intentar llegarles. Ir a rescatar unos perritos que vimos en Manatee ayer del vlog de Manatee. Si no han visto ese vlog, se los dejo aquí para que lo vean. Me quedé pensando en los perritos y hoy viene preparada. Traje jaula, traje agua, traje comida, traje todo y vamos a intentar buscar esos perritos. Aunque sea uno o dos de ellos que yo pueda salvar hoy. Bueno Corrío, desafortunadamente no he visto los perritos. Eso es lo malo, que cuando uno regresa al mismo sitio donde están los perritos para rescatarlos, mayormente ellos no están ahí. Siempre andan por la calle por ahí y pues no logramos encontrarlos. Estuvimos ahí un ratito. A veces uno ve a los perros en la carretera y como que nunca los vuelves a ver otra vez. Le dimos la vuelta al vecindario y no vimos a los perritos. Pero anyways, no, I am not giving up on them. Espero poder reencontrarme con ellos en un futuro cuando esté pasando por ahí. Y pues rescatarlo y darle mucho amor y cariño. Y pues nada, si quieren apoyar esta misión mía de rescatar los perritos realengos y satos de la calle de Puerto Rico, pueden hacer donaciones o apoyarme en el Instagram de WepaSatos. Les dejo toda la información en el description box y gracias a todos ustedes que ya me han donado y me están ayudando a realizar esta misión mía. Quiero que sepan que los quiero con cojones, con cojones y los aprecio mucho. Pero anyways, espero que hayan disfrutado de este vlog. Si te gustó, dale like y suscríbete y compártelo para que este corillo aquí los youngsters crezcan. Y nada, díganme, ¿son de Barceloneta o han visitado Barceloneta? I would love to know. Anyways, te quiero con cojones y te veré en mi próximo video. Chequeamos. Me levanté con el cuerpo de Sahara hoy. Me levanté con... Espérate, esta no es muy solida. No me paso. Ay, sorry, sorry. Gracias, gracias. Yo me levanté esta mañana y vi como que súper nublado y yo dije, esto no puede ser otra vez el cuerpo Sahara. No sé, hace par de semanitas vi un cuerpo Sahara, me dio una alergia y hoy llego otra vez. O sea que... No sé qué está pasando. Todos los cuerpos están llegando a Puerto Rico. Pueden ir a un skatepark que hay aquí en Barcelona. ¿Barcelona? What Barceloneta? Mira, te digo algo. El polvo Sahara está súper, súper heavy hoy y me siento como que... Cloudy. Anyways, pichea eso, pichea, pichea. I love Barcelona, by the way, me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias!